Con la voz del fanático, lo bueno que tienen los Juegos Olímpicos es que el júbilo es por país y por sector. Así como nosotros estamos disfrutando de la medalla de oro de Marileide y Paulino, así está disfrutando en grande España con la medalla de oro en el fútbol. Un partidazo le ganaron al equipo favorito, al equipo de la casa, a Francia, que estaba jugando como local en dos equipos muy parejos, los dos mejores equipos de este torneo. Y España le ganó 5 por 3 a Francia, su archi rival, su archi enemigo, y le ganaron la medalla de oro, señor. Y el que vio ese final del partido, vio la celebración, lloraron con jipío los españoles. Y en España, señores, la celebración es como aquí en República Dominicana con lo de Marileide. Muy eufórico. Y para hablarnos un poquito más sobre esto, tenemos a Gabriel Santiago. Gabriel, ¿cómo estás? Todo bien. Un saludo para todos acá en cabina, a los que nos escuchan. No sé con quién viste el partido. ¿En compañía de algún familiar o algo? Allá en la comodidad del hogar. Ah, ok. Estuvo bien reñido desde un principio. Desde un principio, se esperaba que iba a ser bien reñido esa final. Y con ese ambiente de los fanáticos locales, que fueron gran mayoría en el Parque de los Príncipes, y motivaron a la selección francesa a picar primero. Porque un error en el despegue. Había atajado primero a Arnaut Tenas. Un primer disparo, pero en el otro no pudo medir a Enzo Millot, que puso el primer gol para los franceses. Pero esa alegría duró poco, ya que a los 18 minutos aparecía Fermín López, que ha sido la gran figura de este grupo de España. Y en tan solo 7 minutos, dos goles para darle vuelta y poner a España por delante, 2-1. Y se convierte así, queda así en el segundo lugar de los máximos goleadores de esta justa olímpica, con seis tantos. Y después de esos dos goles, apareció Alex Baena de tiro libre para poner el tercero. Y todo parecía que España... Estaba sentenciado, parecía. Pero ¿qué pasó en la segunda mitad? En la segunda mitad, Francia intentó presionar más, pero se encontraban con la astucia de Arnaut Tenas, que es otro de los héroes de este conjunto dirigido por Santidenia. Este conjunto de España se ha visto muy bien. También ha empezado de menos, ha ido de menos a más, desde la fase de grupos, desde ese inicio donde... Pero empataron, empataron en el tiempo regular. Y al 79 recortaba distancia el jugador Magnès Agliuche, que es del Mónaco. Y después, al 88 se producía un tiro de esquina, que al principio el árbitro dijo que sigan la jugada, pero después fue a revisar al VAR, porque al parecer hubo una falta sobre Cali Muendo, por parte de uno de los jugadores de España, y determinó que sí fue penal. Y al 90 más 3, Jean-Philippe Mateta, una de las estrellas de este conjunto francés, empató las acciones para mandar el cotejo a tiempo extra. Bueno, ya ustedes se imaginan cómo estaba ese estadio en Francia, ¿verdad? Esa remontada del equipo francés. Nos vamos al tiempo extra. ¿Y qué pasó allí? En el tiempo extra apareció el héroe que le dio esta medalla de oro a la selección de España, Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano. Al minuto 100 ponía el 4 por 3, después un error en la defensa francesa, y para ya sentenciarlo todo. Como un gol de oro fue el 5-3. Sí, el 5-3, él solo trotando hacia la portería francesa, y ahí remató a placer. Pero hay que decir, Gabriel, que el pase del portero fue perfecto, porque hay que decir que quien tuvo el gran mérito, vamos a decir, de iniciar esta jugada y de gestarla, fue el portero de la selección española. El Camello fue el que finalizó la jugada. Sí. Pero el pase del portero fue espectacular. Sí, Arnaud Tenas destacado bastante, tanto en esas atajadas para negarle esas ocasiones a Francia, y también en esos pases a sus propios jugadores, y se vio en ese último gol de Camello, que también hizo su doblete. Y al terminar eso, la euforia se desató en el Parque de los Príncipes con los españoles, que ganan su primera medalla de oro, su segunda en total, la primera desde Barcelona 92, que cuando en ese grupo estaban compuestos dos jugadores que ahora son entrenadores, Luis Enrique, y uno... Nada más y nada menos. ...que fue Guardiola. ¿Tú iba a preguntar algo? Sí, agregar que, como tú destacas, el segundo título para España en Juegos Olímpicos, históricamente Gran Bretaña y Hungría están al frente con tres Juegos Olímpicos. España está en un año espectacular en el fútbol. Real Madrid ganó la Champions. España gana la Euro, y ahora ganan el oro. Se puede decir que contando el semestre del año pasado, sumarle el título del Mundial Femenino. Ha tenido un gran año el fútbol español en general, y también las souvenirs. También a Calito Alcara en el tenis. Sí, y en la sub-19 también fueron campeones europeos. Y por último, hay que mencionar que la medalla de bronce se la quedó la selección de Marruecos, que ayer goleó 6 por 0 a la selección de Egipto, con un doblete de... ¿6 por 0? Sí. Hay un doblete del que terminó como goleador de esta justa. Rivales regionales. Exactamente. Doblete de Sufyan Rahimi, que terminó como máximo goleador de esta justa olímpica con ocho tantos. Entonces, mañana, Gabriel, es el partido final, la medalla de oro, por la medalla de oro entre Brasil y Estados Unidos. Otro partidazo. Señores, como mañana es sábado, la gran mayoría de las personas no tienen que trabajar. Saquen tiempo para que vean ese partidazo. Así mismo. Y puede ser ya el punto final para una carrera ilustre como la de Marta, que se estará despidiendo, tratará de despedirse por todo lo alto, con un oro, ante una selección de Estados Unidos que ha lucido imbatible en esto. Mucho le llama la pelea con falda. Sí. Miren, entonces, en otra información, Gabriel, que se le ha estado dando mucho seguimiento, Imane Khalif, la peleadora argelina, que ha estado en el medio de toda la controversia, ganó finalmente en el día de hoy la medalla de oro en una decisión fácil, decisión unánime, ganándole a la China, Yang Liu, que era la número dos del mundo, era la favorita para ganar, pero la argelina de esta manera gana la medalla de oro y ya ustedes saben que esta controversia alrededor de su condición y si es transgénero y que si se debe permitir o no, va a continuar por mucho tiempo en los Juegos Olímpicos. Sí mismo. Y lució bastante dominante durante los tres asaltos la argelina y desata la euforia de todo un país, de Argelia, con esta medalla de oro. Había muchos argelinos que hay muchos que viven en Francia y llenaron el estadio para aplaudir a esta boxeadora que como dijimos gana la medalla de oro en su peso. Así mismo. Y por último, una medalla de plata para un mexicano en boxeo, Marco Verde, llegó a la final de los 71 kilogramos masculinos, perdió por decisión unánime ante el Uzbeco Azahuya Muidín Juyaef que estuvo estuvo bien dominante el Uzbeco pero para México es una gran alegría esta preciada plateada en el boxeo. Y para finalizar este segmento Iván, mañana entonces es la final del baloncesto masculino 3-3 de la tarde. Va a ser a las 3 y media de la tarde. O sea que mañana va a haber un menú deportivo olímpico bastante nutrido porque también va a estar compitiendo una de las pesistas dominicanas. va a estar compitiendo en el día de mañana también en un momento le vamos a dar el horario en el cual ella va a comenzar a competir. Así que nada, le damos las gracias a Gabriel Santiago por habernos acompañado en el día de hoy con todas estas informaciones. Nosotros tenemos que despedir en la parte de televisión y entonces vamos a continuar en la parte de radio a nivel nacional. Así que agradecemos enormemente a los que nos han acompañado a través de CDN Deportes. Continuamos. Bueno, mañana compite entonces Yudelina Mejía Peguero. Eso será a partir de las 10 de la mañana y ya el domingo en el Terofilia una de las mejores atletas de todos los tiempos de República Dominicana ya me da Yudelina Mejía